¿Sabías que cada 40 segundos ocurre un suicidio en el mundo? ¿Sabías que la depresión será la enfermedad con mayor incidencia en el mundo? ¿Que los hombres hablan de paz armándose para la guerra? ¿Que 7.7 millones de personas mueren de desnutrición cada año en el mundo? ¿Que aproximadamente 1.3 millones de personas pierden la vida a causa de la violencia cada año? ¿Usted sabía que vivimos en un mundo endeudado? ¿Solo en los Estados Unidos 20 trillones, lo que equivale a 150 mil dólares por habitante? No sabemos dónde explotará la próxima bomba. Existen dificultades frente a nosotros, Pero cuanto mayor es la crisis, mayor será la manifestación de Dios en favor de sus hijos. El mayor deseo humano es permanecer y nadie desea perder la esperanza. El gran desafío es la ceguera espiritual. No hay ceguera que se compare a la oscuridad espiritual que reina en la vida de millones de personas. La Biblia es el libro más vendido del mundo y la arqueología ha comprobado su veracidad y autoridad. Las profecías bíblicas son autenticadas por la historia. Cualquier buen libro de historia da certeza a la Biblia. ¿Alguna vez escuchó hablar de Nabucodonosor, un rey en Babilonia que quería ser más grande que Dios? Él no permaneció porque es imposible hacerlo sin Dios. Con 500 años de antelación, Daniel reveló el nacimiento, el bautismo, el ministerio y la muerte de Jesús, su resurrección e intercesión por usted. Él siempre se preocupa por usted. Dios no se atrasa. ¿Cómo conciliar el sufrimiento a la luz del amor de Dios? Hay evidencias de que Dios quiere estar cerca de usted. ¿Lo sabía? Y usted puede conocer cómo es posible vivir una nueva vida. Mark Finlayne, renombrado conferencista en más de 100 países, nos presenta el extraordinario libro, El misterio de la profecía, lo que comúnmente la sociedad ve como oscuro, increíble e incomprensible. En 20 capítulos, 336 páginas con ilustraciones bellísimas, en un papel especial y finísimo acabado, usted verá y sentirá que la vida es mucho más de lo que siempre creyó. Este poderoso manual no trata de un enigma sin solución, sino de un misterio revelado. Fue escrito para usted que necesita esperanza para hoy, para mañana y para siempre.